Grito de júbilo Vamos con los pies y vamos, muévanme los pies, muévanme los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todo Yo quiero ver a todo Danzando en ese lugar Grite Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús A ti Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Ángelos A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormales Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos redimidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucita Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre con júbilo Danza Alza tus manos arriba Bien arriba Su amor lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos a danzar A danzar A danzar A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar Grito de júbilo